Este concurso consta de dos etapas en las que los concursantes podrán mostrar sus capacidades vocales y desenvolvimiento escénico Donde se busca premiar a los cantantes más completos Los participantes deberán interpretar canciones de amplio repertorio de la música japonesa Como el J-pop, el G-rock, el City-pop, el Etka, etc. Y también temas de Annie Son interpretados en su idioma original o en adaptaciones oficiales al español que se han llegado a escuchar en Latinoamérica También en la primera etapa a realizar en Fambu Stage, o sea en este hermoso escenario Todos los participantes deberán presentar su primer tema ante el jurado que les presentaré en un momento más De esta eliminatoria se obtendrán cinco mejores cantantes que posteriormente tendrán una segunda presentación en el Japan Stage Para así previar a las tres mejores presentaciones Nuestros cantantes podrán presentar un solo tema o un mix de canciones bajo una misma temática o con géneros variados Sean bienvenidos y les voy a presentar a nuestro hermoso jurado Iniciamos con Hugo Juárez Él es comunicólogo con 16 años de carrera, editor, locutor, fan de todo lo japonés Los videojuegos, el anime, el game music Su vena favorita es la Arcansiel Tiene un programa de radio sobre tecnología y videojuegos Y por casualidad ha ido cada cuatro años a Japón desde el 2011 Lo encuentras en todas las redes sociales como Pocketroni Bienvenido Hugo Juárez También les presento a Joel Contreras Líder y vocalista de la agrupación Kamikaze Anime Music Band Grupo musical dedicado desde el 2011 a la interpretación de temas de anime, pop y rock japonés Así como temas de videojuegos Ha alternado con las más grandes personalidades del anime son latino como Ricardo Silva, Cade, Mauren Mendo, Marisa Delir, entre muchos más Demos la bienvenida a Joel Contreras Y por último pero no menos importante Manuel David Actor, locutor, cantante, músico, productor, director musical y arreglista Es el fundador del cuarteto Blas Galindo Estudió Cato con la doctora Beverly Coulter en Miami, Florida Con Adriana Díaz de León, Verónica Ituarte y Zuleika Díaz Así como Walterio Pesqueira Y con la maestra Lula Ross Ha sido maestro de manejo de voz Cato y locución en la Academia Voice of the Sea Y en la Universidad Anahuac Anahuac Maya Actualmente como locutor es la voz institucional de varias empresas prestigiadas Y realiza grabaciones en la Ciudad de México para Disney, Pinkworks, Fox, Warner Brothers, Discovery Channel, entre otras En 17 estudios diferentes de doblaje Un fuerte aplauso para Manuel David ¡Wow! Nuestro curador Echen de ganas chicos Bien Ali, ¿estamos listos? Perfecto Damos inicio a nuestro concurso semifinal de karaoke de Japan Fest ¡Yeah! Iniciamos con nuestro primer participante Él es Haru Nonel Bueno, bueno Ok Sí, sí Hola, buenos días todavía Ok, buenos días Yo soy Haru Haru Nonel Este, vengo hoy de 17 Es la primera vez que hago cosplay de 17 Creo que está chido Por fin puedo decir Viejos Saborosos O sea, me gusta Y pues soy el número uno Así que vamos a romper el hielo Y pues a divertirnos que eso se trata Gracias Aplausos Aplausos Acercándose, el peligro viene ya Para llorar, no es el tiempo ahora Que siempre su culpa, si más la realidad Y se nos ve, la historia se demoró La realidad, tus sueños hoy serán Listo estoy para poder jugar Y por la fonte, fue el camino El poder nuestro es, hoy seremos Para convencernos, las duras llegar Al final, y luchar Con bares, en los campos Dejo a las nubes crecer, feliz Y convertirás en un gran rival Aventuras, podáis disfrutar De la niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos Para siempre dragón de Aventuras, 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 aventuras Aventuras, 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 aventuras Aventuras, 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 aventuras De la niña hoy, sin temor Sin temor, el poder nuestro es Y seremos Para siempre dragón de Sin temor, aventuras, 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 aventuras Muchísimas gracias Muchísimas gracias viejos sabrosos Aventuras, 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 aventuras Y por el aplauso Para Karen Marell Con la canción El poder nuestro es El segundo Operi de Dragon Ball Z Y ahora vamos Con Nuestra segunda Participante Ella es ¡Holica Hidalgo! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes esta mañana Hola a todos ¿Cómo están? Bueno, la verdad tengo un poquito de nervios Después de dos años de pandemia No había estado en un escenario Y esta canción es muy nueva para mí La verdad es que me puse a ensayarla así de Y pues a ver qué sale Vamos a divertirnos mucho Esta canción es un poco triste Porque pues Como sabrán Está dedicada a un personaje que Está muerto Así que Sí, es para Día de Muertos Por eso la preparé Yo estoy muy buena y Sí, es para Día de Muertos ¡Gracias! 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 de Fuyuno Hanashi de el anime Gide ay dios no llores solo se murió, no solo eso lo quieren ver vivo, vean de nuevo el anime pero sale vivo pero sale y uno nace los flashbacks ya sabes pero ya cállate y si no empiezo a llorar participante número 3 ella es Sakuna Filiantus adelante un aplauso para Sakuna ayola buenas gracias, muchas tardes es la primera vez que me presento yo así, en solitario y los nervios me están comiendo viva pero ojalá lo disfruten ¡Gracias! 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 Ajito mi, no la quede, chica acta de güey, chica acta de güey, chica acta de güey, chica acta de güey, chica acta de güey. Acabas de llegar y no sabes qué está pasando, es la semifinal de karaoke, así que disfrútenlo. Segundo anuncio para los participantes, tengan mucho cuidado con las luces de la parte de atrás y por cuestiones de tiempo vamos a subir directamente a cantar sin presentación, chicas. Gracias, ahora vamos con participante número 4, Helka. Gracias, gracias, chica acta. Venga, música. Venga, música. Venga, música. ¡Vamos! 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 Me Lo de Boo ¡Vamos! 百íseter Estudios Estudios ¡Suscríbete al canal! 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 Un perro se empeza Las oras escribirá de nuevo A enorme velocidad Lo sé bien Felice tú verás De rojo en la tierra Estás entraña Salvarla Todos se vemos Con valor Paraíso Un buen Un feliz de hoy Llevamos a defraud De retornido Levántalo Atravesemos con decisión Hasta un lejano conmigo Y mi sinceridad Sin comer Mirando a fútbol Sin desfallecer De los latidos Del corazón Tiene su pecho Corrado Hasta el mañana Ya se olvidó Y vamos todos A recuperar En la batalla Que pa' iniciar Que pa' iniciar ¡Vamos! 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 Mis cantines Te trató en los Y los sueños De verdad Inténtalo Empiésalo Seguro Y me lo Y me lo Yo no hacía la tarea jamás Pero Pero ¿Acaso se ha quedado De ahí detrás? Todo Con su orgullosidad Porque yo quiero Entenderlo todo En todas partes No parece correr Soñar siempre Soñar siempre Soñar siempre En ventana Así no No brincarás Al despegar No pararás Y ya no llegarás Y ya no llegarás Y ya no llegarás A tu cuerpo Ya Ya estamos A tu cuerpo Ya estamos Muchas gracias Y ya fue Muy claro Con los openings De Digimon Bien Ahora vamos Con Participante Número 11 Participante Número 11 Y de verdad Bienvenida A Melina Bienvenida Es gy Y todo y lo que era, todo en el arlojín. Dú, dú, tú, 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 tú. ¡Gracias! 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 Es el segundo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, perfecto ¡Gracias! 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 un momento ahora vamos a regresar un poquito participante número 9 le vamos a dar bienvenida a Gibran Juárez gracias gracias un poquito siguen igual uno más uno más uno más acercándose mi peligro en ella para llorar no es el tiempo ahora te siento sentir más y más la adrenalina no lo sueldo no sé esto la historia se lejos la vida un sueño hoy será listo estoy para poder tener victoria tendré juega niño el poder nuestro es hoy seremos la bombonceta procura llegar al final y luchar con valor en los campos deja las flores crecer feliz te convertirás en un gran rival aventuras podrás disfrutar que la línea de hoy es un favor el poder nuestro es y seremos para siempre la bombón siempre ¿algo más tranquilo? ok bueno para todas todos y todos también claro amigo capuchosa eres tú que a veces no sé no te importan los demás y quieres todo hacer a tu manera porque te comportas así y con una ilusión prefieres vivir en el pasado que se fue la gente te daña no lo comprendes y te hacen llorar angustiado estás con las personas nunca te entiendes pero sola nunca estarás porque no estaré ahí ya verás aunque mil tormentas vendrán cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida cuenta conmigo amor porque tú y yo uno solo seremos los dos y muchas cosas juntos vamos a hacer el balón para protegerte mientras vivas aquí mientras vivas aquí pasé el tiempo y los recuerdos se van alejando ya ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor la tristeza de este mundo se borró viviendo el cielo azul la amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán mis alas no tengo desaparecerán ya pero conmigo pido mi poder en tu vida el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar este desierto se transformará paraíso es lo que pronto será abrir el corazón la magia y el amor son verdad son siete ahorita les paso el sombrerito y él fue Gibran con su reunión de Dragon Ball ahora vamos con nuestra participante número 10 Silver Nisao ¡Gol! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas nueve? ¿Cuántas nueve? ¿Cuántas más? Cuidado ¡Venga música! Hola ¿Qué tal? Bien ¿Cuántas más? No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Con la canción de Unlesting De Sword Art Online Que buen anime, véanlo Perdón Ahora vamos con participante número 14 Demos la bienvenida a Sarai Vega ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ella es Diana Uribe! ¡Ella es Diana! ¡I can't stop the loneliness! ¡Con la equidad de su cano sin mirar! ¡Ella es Diana! ¡Ella es Diana! ¿Qué es lo que se hace? 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 Lo que se hace? ¿Qué es 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 lo que se hace? Ya aya, ya está... La chuyamura, ya está... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bien. Gracias por ver el video. Y bueno, ya veremos los resultados. Vamos a cantar, pero bueno, vamos a cantar aquí un tema que seguramente todos conocen, pero si estamos en Japan Fest, pues tenemos que cantar en japonés, ¿no? Como la mayoría de los participantes lo hicieron. Así que, vámonos con este tema que vamos a interpretar. Y quiero que para la segunda parte me ayuden, porque ahí ya va a ser en español. Si se la saben en japonés, pues también la cantamos en japonés, ¿sale? ¡Venga! 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 En unza de raro, se duro. ¡Venga, que se escuche. ¡Venga! Ahora lloran, no es el tiempo ahora Eso Me siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tus sueños por mí serán Disco estoy para poder mediar victoriamente Juega, niño, el poder nuestro es Hoy seremos algo con César No jura llegar al final y luchar Tomados en los campos Deja a las flores crecer feliz Quiero que me ayuden con esas palmas, amiga, venga Venga Un gran hombre es el que pronto serás Algo en ti veo que es especial, un poder real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Venga, niño, hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre la bombón ¿Cómo dice? ¡Muy bien! Que se escuche fuerte un grito aquí en Japán ¡Venga! ¡Gracias! Muchas gracias Gracias ¿Quieren cantar otra? ¡Sí! Pero quiero invitar a todos los participantes A que se suban a cantar aquí conmigo Sí, por favor Todos, por favor Todos los que participaron Vamos a hacernos hasta una gran fiesta Así que quiero que canten conmigo Todos Adelante, vengan Súbanse todos ¿Ya están todos? No, faltan por ahí todo De este lado ¿Quién más falta? Aquí ya Vamos a cantar Este tema Sale Está muy chiquito el escenario Pero La verdad que es un poquito más para acá Más para allá Más para allá Más para allá Más para allá Ahí está Vamos a cantar Sale Eso Así como Como foto de fútbol Sí, ¿verdad? Sale Y se la saben Se la saben El cielo del planeta Hacia reveló Hacia reveló La De este Pero Brida en el arco de sufrir De la puerta El cielo azul Hacia reveló La Gloria Golpe De pronto Así Volcán Y Queda Un Caio Te Bride Una Nacca Podrán De Cercar De Atragó Jesús Tu Volte ¡Vamos! ¡Chala! ¡Chala! No importa Lo que Escucha Siempre El ánimo Mándete ¡Chala! ¡Chala! Mi Durante Mi Corazón Siente Muchos Haber Una Que Queda Amar Vamos a hacer una cosa Va a cantar el público Van a cantar ustedes ¿Sale? ¿Cómo Dice? El cielo Mueve Se hace Entre Dizón Tanto De Dizón El cielo Y Al Salud Esa Vamos Dice ¿Qué? ¡Chala! 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 Echará, no importa lo que tú quieras siempre, el arimo va a crecer. Echará, echará, mirá de mi corazón, que el bebo no pasa que mi mamá. Echará, echará, no pienses nada, solo escucha las sueñas en tu corazón. Echará, echará, no importa lo que tú quieras siempre, el arimo va a crecer. ¡Muchas gracias, campes! ¡Muchísimas gracias! ¡Un aplauso a todos los participantes! ¡Ven! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso para el juez! Me pido por favor también a nuestros concursantes, nuestro juez. ¡Gracias! ¡Que pasen a sus lugares! ¡Bien! ¡Damas y caballeros, tenemos a los cinco finalistas!¡ Y las cinco personas que van a pasar a la final van a cantar en la parte de allá, en el escenario grande, en el bonito, ¿ok? Es que esto está bonito, es que es una cosa bárbara, híjole. Eso va a ser a las seis, a las seis de aquel lado, para que no se lo pierdan. Así que, sin más preámbulo, no importa, no importa el orden, no importan los puntos, yo solamente voy a anunciar a los cinco finalistas. Primero, Arturo Fajardo. Segundo, Brenda Patricia Barras. Tercer finalista, Ana Karen Treviño. Cuarto finalista, Diana Uribe. Y por último, les recuerdo que la final es de aquel lado. Ok, a las seis, allá, en el escenario grande, en el Japan Fest. Y les invito a todos que a las seis vean la final allá. Hay otras actividades, o sea, pueden ir ahorita, al rato, como gusten, no se preocupe. Antes de anunciar al quinto, le quiero agradecer a nuestro jurado que estuvo con nosotros, en verdad, muchas, muchas gracias. Gracias, los van a ver al rato. Y, por favor, Joel Contreras. Gracias. También hubo Juárez. Y Manuel David. Quinto finalista, Sakuno Gelianto. Nuestras y nuestro finalista van a presentar, se recuerden, seis en punto en el escenario grande. Y con esto damos por terminado, la semifinal del concurso. ¡Gracias! 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 S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Vamos a cantar! ¡Sale! ¡Que se escuche fuerte! ¡Venga! ¡Vamos a cantar! ¡Venga! 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 Convertir el Señor, rearribar, aventuras podrán disfrutar. En realidad hoy, sintemos el poder de progres, y cedemos para siempre la propuesta. ¿Cómo dices? ¡El amor! ¡Es el amor! ¡Ya la ves! ¡Muchas gracias! ¡Sheil Silva! ¡Soy el tontero! ¡Que se escuchen cuando un grito venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ...organadores, porque de varios, de 19, 20 personas que estuvieron participando, ustedes fueron los cinco finalistas. Entonces, eso es aplaudirse. Ahora, ¿están presionados? vamos a empezar de atrás para adelante todos son ganadores ganadoras tercer lugar ya profes concursos de karaoke para Sierra Uribe muchas felicidades muchas felicidades Diana segundo lugar Arturo Fajardo Arturo felicidades y ahora nos vamos por el primer lugar tenemos tres grandes voces lamentablemente solo podemos seleccionar a una y la ganadora es Ana Karen Rubino ¡Gracias! 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 a todos los que nos habían acompañado el día de hoy, pero mañana regresamos a partir de las diez y media con sorpresas rica comida, bebida pollería, ropa en fin, muchísimas gracias gracias por habernos acompañado al mejor festival ya para ustedes, México buenas noches